Un grupo de emprendedores de Pérez Celedón participó en la rueda de negocios que se llevó a cabo a finales de agosto en Chiriquí, Panamá, donde lograron dar a conocer sus productos y buscar nuevos mercados. Una de las participantes fue Marixia Rojas, quien por primera vez asistió con sus productos. Ella se dedica a elaborar jabones. Es un emprendimiento de productos artesanales, naturales. Tenemos cremas, jabones, tenemos 23 tipos de jabones, bálsamos para labios, cremas faciales, cremas humectantes. Tenemos una área también de paños decorados. Ahora ahí incluso traemos cometiqueras. Esas cometiqueras las produce mi mamá y es la que las fabrica artesanalmente. Otros, como Leonardo Alvarado, no pudieron asistir, pero sí enviaron sus productos. Somos son las semillas. Nosotros tenemos una empresa donde glaseamos diferentes tipos de semillas, entre ellos maní. Los elaboramos con diferentes sabores, por ejemplo, maní con sabor a canela, con sabor a miel de maple, caramelo, vainilla o mantequilla. También elaboramos nuestros propios horneados. Maní horneado natural, solamente con aceite de coco, horneado con aceite de coco y sal marina y horneado picante. Producimos también nuestra propia mantequilla de maní. Para Marixia Rojas fue una experiencia única que le permitió ampliar sus conocimientos. Fue una gran experiencia realmente. Fue la primera vez que tenemos el placer de estar por allá. ¿Qué le podemos decir? Toda, toda, toda una experiencia. A veces nosotros, parte de mi aprendizaje, o largo a título personal. Bueno, la primera parte es el compartir con tantos emprendedores que van aquí de la región Brunca. Es maravilloso conocer gente con ese espíritu de lucha, con esas ganas. Tuvimos la experiencia de que iba una compañera con siete meses de embarazo a trabajar. Entonces, es una muestra más de la energía que puede tener la gente productiva de este cantón. Se mostró sorprendida por todos los emprendimientos que se están desarrollando en el cantón. Es increíble porque, más bien, uno allá se da cuenta de que tenemos muy buena producción a nivel cantonal, de que nuestros productos también tienen muy buena aceptación. ¿Qué más? Podemos hablar de la rueda de negocios. ¿Contenta? Bueno, primero que muy contenta. Luego, la gran expectativa, digamos, el ver gente de tantos países centroamericanos, americanos más bien interesados en nuestros productos, muy buenos contactos, muy buenas ofertas también para los productos. Creo que a todos nos fue bastante bien. Entonces, yo en realidad me tengo muy satisfecha. Mientras que, para Leonardo Alvarado, hubo toda una preparación para posicionar el producto. Gracias a Tiempo de Emprender y a todo el apoyo que nos han brindado, nosotros tuvimos la oportunidad de enviar nuestros productos a la rueda de negocios en Panamá. Por cuestiones de tiempo y de logística, no pudimos nosotros visitar la rueda de negocios. Nosotros enviamos el producto y nos comentaron que muchos inversionistas, de los cuales estaban en la rueda de Chiriquí, en David, pues vieron el producto muy atractivo, lo probaron y el sabor como tal les gustó mucho. Y lo importante es en esto, digamos, que la gente pueda sentir que tenemos un producto diferente a lo que en el mercado se encuentra normalmente. Entonces, la feria, hasta el momento, pues nos sentimos muy agradecidos por ello y creo que nos va a funcionar bastante. Ahora siguen adelante en las negociaciones. Tenemos que reunirnos con la gente de Tiempo de Emprender, que tienen todas las conexiones que se hicieron, creo que unos hoteles y unas cadenas de supermercados, tengo entendido. Entonces, queremos ya sentarnos en una posible reunión, para la cual no hemos tenido chance, pero queremos conversar con ellos para ya definir los contactos que se hicieron y poder tener una cercanía con ellos. Ya son varios años en los cuales Pérez Celedón tiene participación en esta rueda de negocios.